Hola, hola, nuevamente bienvenidos a mi canal. Miren, yo soy Maribela Jaliciense y en esta ocasión voy a hacer algo que se me antojó hacer y ahorita les voy a mostrar qué es lo que voy a preparar. Vengan, acompáñenme. Miren lo que voy a preparar. Aquí tengo pescado. Ya este pescado ya está, ya se está cociendo aquí con el limón. Me gusta así ponerle limón para que se coza bien cocidito. Y ahorita le voy a quitar todo ese limón. ¿Por qué? Porque le voy a poner otros limones limpios porque este limón pues ya, ya el pescado soltó todo lo que tenga y pues ya como yo ya lo compré así, ya molido para hacer este ceviche. Voy a hacer un rico y delicioso ceviche. Miren, ya muy cocidito que está. Y aquí tengo pepinos, limones, aguacate, sal y ya tengo aquí la verdura que le voy a poner ya picadita. Miren, bien mexicano este platillo. Tiene los colores verde, blanco y rojo. Miren, bien bonito que se ve todo esto y es lo que le voy a poner al ceviche. También tiene cilantro, miren, chiles serranos, pepino y jitomate. Miren. Miren, les voy a mostrar lo que voy a, cómo lo voy a preparar aquí. Miren, ya está bien exprimidito este pescado. Ya está bien cocidito. Miren, cómo quedó. Bien bueno, ya está bien cocidito. Ya nomás aquí le voy a ir agregando paso a paso lo que va a ir necesitando. Así como yo lo hago, lo preparo. Miren, aquí le voy a poner estos limones. Ya, ya ven, ya le quité todo el limón que tenía. Ya nomás ahorita le voy a exprimir estos, unos cuatro limoncitos. Para darle un toquecito más rico con limón. Miren, miren. Ya estaba cocido, nomás para que ya, ya se, esto ya se va a quedar así, con este, con este limoncito. Aquí le voy a poner salecita, miren. Salecita, ya la sales al gusto. Le voy a poner también esta pimienta. Pimienta le voy a poner poquita, miren. Así. Así. Y ahí va quedando, miren. Va a quedar muy bueno, muy delicioso. Yo siempre así lo preparo aquí en casa. Y a mí siempre me gusta. Hay muchas formas de preparar ceviche, pero... Ustedes háganlo así y sí les va a gustar. Calen a hacer mis recetas y verán que están muy buenas así. Miren. Miren, también algo que le da un buen sabor son las zanahorias. Aquí tengo yo tres zanahorias. Las voy a pelar, bien peladitas. Y las voy a rayar y se las voy a poner aquí al ceviche. Estas zanahorias le da muy... Siempre, siempre le pongo yo así, le da muy buen sabor. Ustedes ya con lo que ustedes quieran hacerlo, con lo que a ustedes les guste, pero así queda muy rico. Y muy fácil y muy sencillo de preparar. Les animo para que lo hagan. Miren, ya nomás las vamos a rayar, bien rayaditas, para que estén bien buenas. Yo le pongo las tres, las tres zanahorias. Como ven, no están muy grandes y tiene que quedar así. Miren, le da otro color, otro colorcito y muy buen sabor. Le da muy buen sabor a este ceviche. El ceviche de pescado, de tilapia, molido. Miren, miren estos colores, que mexicanos. Jitomate, cebolla, chile serrano, pepino y cilantro. Miren, unos colores bien mexicanos, bien bonitos. Miren los colores, miren. Miren la zanahoria. Así, así se ve. Ahí va quedando, ahí va quedando. Miren, ahora sí, la voy a vaciar todo. Todo lo voy a revolver aquí. Cebolla, todo, miren. Esto está muy rico así, miren. Todo se va a revolver, bien revueltito. Miren cómo se ve, muy sabroso. Ya esto lo acompañan con tostadas, con galletitas de sal, con lo que ustedes quieran. Y luego ahí está el aguacate. También se le pone aguacate. Y van a ver qué rico está esto. Esto. Bueno, pues vamos a comer. A comer, gente. Así quedó. Este ceviche, muy rico. Miren. Yo a mí me gusta con galletitas de sal. A mí me gusta con tostaditas también. Y también con galletitas de sal, pero me gusta ponerle mayonesa a la tostada o a la galleta. Porque está bien bueno. Miren, el aguacate salió muy bueno. Muy bueno. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver. Provecho, si están comiendo, el provechito está bien rico. Les aconsejo que lo hagan. Muy fácil, muy sencillo de preparar. Y pues, a disfrutarlo. A disfrutarlo. Bueno. Mira, que lámpe lo agarras dos aguacates. Está bien bueno el aguacate. Bueno. A ver, a quién se la antoja. ¿Con permiso? Con tostadas también está muy bueno. Miren, esta tostada está bien buena. Y en su abecita está la tostada. Salió bien buena. ¿Cuánto te pongo ahora? No sé. ¿Tú, dí? Chavo, pongo un mil. Sí, muy bien sencillito. Ahí está bien picosito. Está picosito, ¿no? Muy grosso. No se le hace. No, no. Estaban picosos los quines de rame. Pero así está bien bueno. Sí. Miren, lo más nutritivo que necesito a tu estado. Sí. Ahora se me tocó hacer este ceviche. Pues, les mandamos muchos saludos, abrazos, hasta donde ustedes nos estén viendo. Y pues, sigan viendo. Vean la receta completa. Vean todo lo que yo, cómo lo preparé. Y es muy fácil y muy sencillito de prepararse. ¿Qué quieres que te diga? Que está bien sabroso. Que está bien bueno. ¿Está? Me logra. Que hables ahora o calles para siempre. Ay, disculpe que se nos antoje, pero la madre está yo bueno. Pues, ni el cincuenta ceviche. Bueno, pues, los vamos a dejar aquí en este video. Pero nos vamos a seguir viendo en un próximo video.